Derivado de la aguda situación que está viviendo el pueblo venezolano, por las medidas que están vulnerando los derechos humanos de millones de personas, muchos militares, hoy exmilitares en Colombia, han llegado a solicitar el trámite de refugio en nuestro país. Un trámite dispendioso, un trámite conformado por un grupo de personas, son siete miembros los que conforman esta comisión. La Conare, para tratar uno a uno los casos de solicitantes de refugio que han llegado a nuestro país. En el caso de los exmilitares, cabe resaltar que estas personas no están portando su uniforme, no están portando su armamento. Son personas que son tratados como los civiles, que simplemente tienen una característica especial y que como tal vienen a solicitar una ayuda en nuestro territorio. Hoy son más de 1.400 exmilitares y más de 600 personas familiares de estos exmilitares. Para ellos, el gobierno nacional ha venido trabajando de manera interinstitucional. Son más de cinco entidades, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nuestra Cancillería, Ministerio de Defensa, el SENA, claramente, Migración Colombia y otras instituciones para lograr incorporar a esta población a la vida productiva de nuestro país. Eso es lo que buscamos en últimas, que estas personas que están llegando, estos migrantes, se puedan incorporar a la vida productiva de nuestro país. Y para el caso de estos exmilitares y sus familiares, se han venido estableciendo una serie de beneficios. En el caso de Migración Colombia, les vamos a expedir el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, para que estas personas puedan buscar empleo, para que estas personas se puedan incorporar a la vida productiva, puedan afiliarse a un sistema de seguridad social, al igual que sus familias. Estas son medidas positivas que lo que buscan es que estas personas igualmente aporten al desarrollo de nuestro país y sean consideradas como tal por todos y cada uno de nosotros. Son muchos beneficios. Yo hablo en el caso de Migración Colombia, de los beneficios en materia migratoria que van a recibir estas personas. Miren, este PEP, dirigido, enfocado a los exmilitares y sus familiares, básicamente es igual a los anteriores. Es decir, les permite trabajar formalmente, legalmente en nuestro país, les permite afiliarse a un sistema de seguridad social y algo tan básico como tener una cuenta de ahorros en nuestro país. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué? La gran diferencia es que estas personas, estos exmilitares y sus familiares, deberán reportar el domicilio en Colombia de su ubicación, dónde están, en qué parte de nuestro territorio están y esa es la obligación inicial que tienen. Siempre reportarnos su ubicación y en el caso de que lleguen a cambiar de domicilio, informarnos, reportarnos esa ubicación para nosotros ejercer un control como nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia. ¿Qué beneficios del Permiso Especial de Permanencia y los demás beneficios que está dando el Gobierno Nacional son para aquellos exmilitares y sus familiares que estaban a la fecha de firma del memorando que se suscribió entre los dos países, entre Colombia y Venezuela? Cabe resaltar que en el caso de Venezuela, los designados por el presidente Guaidó. Entonces, los que estaban a esa fecha, los que habían solicitado el trámite de refugio junto con sus familias, a esa fecha, son los beneficiarios de estas medidas que viene trabajando el Gobierno Nacional desde hace varias semanas, precisamente buscando incorporar esta población a la vida productiva de nuestro país. Primero, resaltar, hoy tenemos más de 1.400 exmilitares en nuestro territorio, en todo el territorio nacional y más de 600 familiares de estos exmilitares. Estas personas se beneficiarán en la medida en que renuncien de manera voluntaria a este trámite dispendioso de solicitante de refugio. Recordar que el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, es igualmente una medida de protección temporal para esta población que está huyendo de su país porque literalmente no pueden vivir en él. Primero, resaltar que la renuncia al trámite a la solicitud de refugio es totalmente voluntaria. No se está obligando a nadie que renuncie a este trámite, a este procedimiento de solicitante de refugio. No obstante, es un trámite dispendioso, es un trámite que requiere varios meses, en algunos casos hasta años. Es por eso que con el afán que tenemos como gobierno nacional de incorporar esta población a la vida productiva, se les ha ofrecido este Permiso Especial de Permanencia y otros beneficios, buscando que el beneficio de incorporación de esta población al país, a la vida productiva, a la vida económica de nosotros, beneficiándolos a ellos, pero también beneficiando a todas las personas en nuestro territorio nacional. El militar que no quiera renunciar a su solicitud de refugio libremente puede continuar con su trámite de solicitud de refugio. Es totalmente voluntario, es totalmente potestativo la acogida a estos beneficios que les va a otorgar el gobierno nacional, entre ellos el Permiso Especial de Permanencia que es responsabilidad directa de Migración Colombia. Y aquellos que quieran continuar con su trámite, seguirán con su trámite como los demás solicitantes de refugio, con las mismas obligaciones y derechos que tienen, no ellos, sino todos los solicitantes de refugio.